... Veo a un alcalde ausente, con todos los representantes ausentes, con regidores ausentes, que solamente cobran un sueldo y que no le están sirviendo aquí a la ciudad, a las comunidades. La imagen urbana es la cara o la imagen que nos da una ciudad o entidad. Incluye elementos arquitectónicos, urbanos, sociales y naturales. ¿Pero por qué es tan importante la imagen urbana de una ciudad? Es importante debido a que es la forma en la que las personas percibimos una ciudad. Es la forma en la que nos impacta emocionalmente a través de la visión. Por lo tanto, en la planeación se debe tener muy en cuenta esto. Es necesario crear espacios contrastantes para que las personas puedan recordar un lugar. Nosotros hemos visto el primer descuido, ya lo sabemos, son todos los problemas que ha habido de desastre en cuestiones de drenaje. Y eso va cargando con el siguiente problema, que son lo que comentamos, socavones, baches, descuido de parques y jardines. De acuerdo con la Organización Civil por un Mochis Mejor, de los 200 parques que existen en el municipio de Aome, de estos alrededor de 15 parques se encuentran en buen estado debido a que colonos se han involucrado en el mantenimiento de los mismos. Organizaciones civiles coinciden que los problemas más fuertes que enfrenta la ciudad son abandono de parques públicos, camellones descuidados, basura en calles, baches, brotes de aguas negras y la falta de alumbrado público. Debemos irnos apoderando ya de todos los territorios que nos pertenecen como ciudadanos y definitivamente la autoridad obligarla, en este caso ya a prestar los servicios de limpieza, de jardinería, de iluminación. Si no estamos organizados como vecinos, la autoridad va a tener oídos sordos. Carla Beltrán, Meganoticias.